y ya ya estás al aire ya ok estamos en el tercer capítulo de te lo dijo el monstruo hoy con ustedes les quería compartir algo contra la siciliana que quizá pueda servir últimamente se puso muy de moda es esto e4 c5 caballo f3 d6 alfil b5 jaque sabemos que de d6 parten dos de las grandes sicilianas que tienen mucha teoría como son el dragón y como son como es la neidorf entonces con este jaque nos podemos ahorrar mucha mucha de las variantes principales y de toda la teoría que muchas veces llega hasta la jugada 40 o a veces hasta más entonces contra este jaque parece que la jugada más combativa es caballo d7 que era lo que les quería enseñar hoy algo contra caballo d7 porque alfil d7 generalmente este es muy difícil que pueda ganar el negro porque porque a veces con el nudo de maroxi o con el plan ese de c3 d4 la posición queda muy seca y generalmente si es muy difícil jugar a ganar con negros entonces generalmente cuando el negro quiere jugar a ganar juega más veces caballo d7 y contra caballo d7 últimamente se puso muy de moda la jugada alfil a4 que déjenme decir que esa jugada yo la tenía planeado jugar desde hace hace mucho tiempo antes mucho antes de que se jugara por primera vez en torneo ahí no me van a dejar mentir algunos alumnos que ya les había enseñado esta jugada de alfil a4 o con algunas personas que alcancé así poder jugárselas bueno en realidad últimamente veo que ya desde unos 3 años para acá se está jugando demasiado y es una de las jugadas de moda en realidad yo no sé bien cuál sea el plan de los que ya juegan alfil a4 pero lo que sí les puedo compartir es cuál era mi idea en ese entonces por qué yo quería jugar alfil a4 como siempre aquí no les vamos a no les garantizamos que les vamos a dar las mejores jugadas pero sí les vamos a dar chacaladas sí les vamos a dar cuerqueadas ¿sí? entonces vamos a ver mi versión de alfil a4 que yo diría que es la versión puerca de alfil a4 ok contra alfil a4 obviamente la jugada natural de las negras es caballo f6 y contra caballo f6 que es lo que más se ha jugado y lo que casi casi hace todo el mundo la gente también he visto que siguen usando la idea que yo tenía que era enroque la idea enroque es poner de anzuelo el peón de este e4 en realidad queremos que nos coman ese peón de e4 porque después de que se coman ese peón va a haber una serie de jugadas activas de las blancas que lo pueden dejar muy bien les quiero enseñar esa serie de jugadas activas pero se las quiero enseñar con algo como que más forzado sería similar si se come al peón directo pero vamos a verlo mejor con el orden de primero a6 para que que quiere jugar b5 y para evitar el b5 simplemente c4 entonces aquí si mi idea o cada vez que yo llegaba a esta posición porque generalmente si si se llega a esta posición lo que tú quieres es que te coman el peón de e4 no sé si tengan la misma versión los maestros que ya juegan ese alfil a4 pero como les dije les voy a enseñar mi versión de por qué quiero que me coman ese peón y también les voy a enseñar qué pasaría si no se lo comen o cómo podrían jugar entonces yo quiero que me coman este peón caballo por e4 porque aquí viene contra caballo por la jugada torre 1 torre 1 pretende que el caballo simplemente se quite se va a quitar y después de esta jugada d4 ok después de esta posición parece que no puede jugar no puede hacer jugadas normales las negras como e6 o como g6 g6 tal vez sería un poco mala por alfil f4 y te estoy amenazando alfil por d6 y tu rey se tiene que quedar en el centro y no es una jugada tan natural este quizás e6 aquí sin comer en d4 simplemente el plan sería hacer d5 poniendo presión en e6 y en el caso de e5 aquí si sirve sacrificar caballo por peón por torre por alfil d7 y esto te dejaría ya con ventaja entonces eso nos da que tiene que comer el peón d4 peón por d4 y caballo por d4 y aquí yo siempre digo que tiene dos formas de desarrollarse las negras que son una con e6 y la otra con g6 e5 no la no la considero que me la vayan a jugar porque con e5 caballo f5 se ve muy fuerte y se ve que suelta muchas casillas entonces e5 generalmente hasta la omití en mis análisis entonces las dos maneras de jugar e6 y g6 siempre va a haber alguna jugada coqueta alguna jugada cachonda contra cualquiera de las dos yo no me no voy a extender mucho en los análisis solo les voy a dar la opción de la jugada coqueta y si ustedes le quieren indagar e investigar más pues este también se las dejaría yo de tarea ok aquí hay una jugada coqueta contra g6 y hay una jugada coqueta contra e6 vamos a activar el módulo para no errar por si las dudas para que vean y para que vean que son correctas las valoraciones el módulo estaba por acá aquí ok para mi las jugadas humanas son e6 y g6 que son los dos modos de desarrollarse de las las negras de hecho son las dos que marca el módulo e6 y g6 pero ahora les voy a dar mi opción coqueta contra cada una que era la razón por la que yo quería jugar al fil a4 en algunos bueno en algún tiempo de 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 en los torneos en alguna etapa mía de jugador de torneo quería jugar casi siempre este al fil a4 aunque últimamente ya he estado jugando más abierto pero de vez en cuando también se puede variar ok entonces la jugada que les propongo contra por ejemplo g6 es la coquetísima caballo c6 que al principio no se ve una jugada este una jugada normal pero siempre que sales a un ser humano pues lo dejas medio loco o lo dejas psicológicamente perdido en realidad es buena caballo c6 la reacción normal de cualquier ser humano es comer el caballo pero comiendo el caballo recuperas todo porque le recuperas peón por al fil por le estás comiendo la torre y si quieres salvar su torre y hace alguna jugada de torre como torre a7 torre b8 luego viene simplemente bueno en este caso dice dama d4 aunque este bueno si torre b8 dama por d6 era más más efectiva y si la torre va a7 dama d4 amenaza al mismo tiempo la torre de a7 y amenaza también el caballo de f6 porque el caballo de f6 está tanto el peón de a7 como el caballo de d7 están clavados y esto ya sería ventaja ventaja blanca entonces se me hace se me hace muy coqueto si me hace el d6 jugar al toque caballo c6 ya hasta psicológicamente lo dejas mal este aunque no sea la mejor jugada para mí yo creo que la jugada es psicológicamente más afecta y por ende la jugada más cueca entonces mi jugada contra g6 va a ser la la puerca caballo c6 y se los dejo hasta ahí yo diría que a partir de ahí ya puede ser ventaja para blancas ok y mi propuesta también era contra e6 otra jugada coqueta por suponer nos hacen peón por d4 caballo por d4 y optan por el desarrollo más normal que es el de e6 como se desarrollaría un jugador de neidorf tal vez con el peón en e6 g6 es más para jugador de dragón e6 jugador quizás de neidorf y aquí me dio curiosidad que marque igualdad aún con una jugada como la que les voy a proponer que otra vez va a ser la jugada coqueta eso lo les voy a decir para coquetear y ya si ustedes la quieren analizar a más profundidad pues la analizan pero aquí la jugada coqueta es un sacrificio que decía Rudolf Spielmann que siempre los sacrificios al ser humano es algo que lo es algo que lo hace como que muy muy feliz el solo hecho de sacrificar una una pieza como que te da esa sensación de felicidad de emoción y para los buenos sacrificios igual le da un poco de arte al juego es increíble que sacrificando una torre esto todavía sea igualdad eso quiere decir que la posición se nos va a armar un relajo y si obviamente tú en ese relajo ya te medio preparaste o sabes qué va a pasar y el otro es primera vez que entra pues obviamente como dije anteriormente psicológicamente vas a estar muy arriba entonces se me hace muy coqueto ese sacrificio de torre peón por caballo por y de hecho creo que sí luego no deben ser tan difíciles las jugadas de ataque de las blancas porque tener una torre de menos y que te marque igualdad quiere decir que tienes mucho ataque entonces de hecho aquí las jugadas no sé una jugada natural de dama quizás sea dama 5 dama B6 dama B7 se ve media extraña porque ya te dejan hacer caballo B7 y caballo por torre bueno desde que se da igualdad ya es algo que yo básicamente podría jugar fácil sin dudar y me convence para tener algo coqueto con blancas bueno te los dejo hasta aquí ese es el rollo de por qué quiero que me coman el peón de E4 porque quiero entrar en una de estas posiciones coquetas entonces estamos analizando el caballo D7 el fil A4 fíjense que después de caballo D7 al fil A4 caballo F6 me hago en roque sería la misma versión sin el A6 y el C4 si se come en directo el caballo D4 por eso se los enseñe con el peón en C4 este porque o sea para que tengan más sería la misma versión si se lo come directo los mismos planes que vimos funcionan a G6 jugar con caballo C6 y a E6 sacrificar la torre en E6 ok entonces vamos a ver que él si haga este A6 yo lo juego C4 y que su sentido del peligro le diga que ese peón no es comestible como me ha pasado con muchos maestros muchos maestros a veces hasta sin saberlo simplemente porque tiene el sentido del peligro saben que ese peón puede ser peligroso comérselo aunque hay personas que pueden comérselo pensando que no hay nada y que simplemente dejando un peón aunque serían muy pocas pero si hay si hay a mi me han comido ese peón en Blitz en Bullet y si me ha ido bastante bien inclusive creo que le han ganado hasta GMS pero en Blitz entonces si no comen ese peón en directo yo creo que las alternativas que le quedarían serían otra vez jugar E6 y jugar G6 en el caso E5 no creo porque como que dejan muy dejan ese hueco en D5 bueno y E5 haría yo caballos D3 D3 y no creo que esté nada mal entonces E5 tampoco la la voy a analizar voy a analizar las más normales que son para jugadores de Nightdorf jugadores de dragón que son E6 y G6 aquí obviamente ya no estarían cayendo tanto en nuestras trampas pero también se podría tener algo por ejemplo si me hace G6 y no come el peón directamente aquí le puedo hacer la invitación de nuevo para que se lo coma entonces de hecho esto no ha jugado bueno ya está de moda lo ha jugado Nakamura Balchere y ellos también ustedes por si gustan pueden ver sus partidas generalmente tanto a G6 como a E6 he visto que Nakamura por ejemplo hace un plan con caballo C3 D3 H3 luego hace A3 torre B1 B4 y juega más o menos con una estructura inglesa y también se vale y es jugable sin embargo para seguir con nuestro este con nuestro estilo puerco yo propongo D4 bueno no lo propone aquí la máquina pero saben que la máquina generalmente te da jugadas buenas y no te da jugadas chacalas y aquí lo que vamos a proponer son jugadas chacalas entonces D4 D4 es una nueva invitación a que se coma el peón creo que si nos tiene que hacer caso porque en el caso de que haga una jugada X como alfil G7 creo que si le estamos ganando con E5 no lo no me acuerdo bien pero creo que contra elfil G7 E5 le está ganando nada más lo voy a probar rapidito a ver alfil G7 si E5 vemos aquí que son dos puntos de más o sea E5 ya está ganando ese alfil G7 entonces si nos tiene que hacer caso y tiene que comer el peón de D4 o el de E4 aunque con el D4 con torre 1 estaríamos transponiendo a lo que vimos antes entonces creo que primero se tendría que tragar el de D4 si se come primero al de E transpone torre 1 y es básicamente lo mismo ok entonces primero se come el de D C por D que es la mejor jugada y para seguirlo invitando la voy a hacer caballo por D4 ok aquí parece que si nos juega alfil G7 ya no estamos chacaleando tanto también no se puede chacalear todo el tiempo pero tenemos un Maroxi aparentemente sano por eso alfil G7 caballo C3 saca las piezas y creo que está en una buena posición una posición bastante jugable ¿sí? y la invitación ahora sería que si se lo come nuevamente repito si alfil G7 simplemente caballo C3 y parece que es un buen Maroxi ok en caso de que se lo quiera comer ahora ahora no transpone la diferencia es que ya tiene la casilla C5 para el caballo obviamente nuestra intención sería volverle a hacer torre 1 para ver si vuelve a hacer caballo F6 porque si vuelve a hacer caballo F6 ya le volvería a hacer una jugada puerca caballo C6 con la que me siento muy cómodo pero bueno caballo C5 sería la otra opción si caballo F6 ya saben transponen con caballo C6 están puerqueando pero aquí también se me hace bastante cómoda la posición de las blancas porque tenemos la jugada alfil G5 que parece que lo deja un poquito atorado no puede jugar alfil G7 no puede jugar E6 como que no tiene jugadas el negro de hecho aquí el módulo marca que lo mejor es caballo por A4 ya con las demás ya marca ya empieza a marcar ligerita para las blancas vamos a hacer caballo por A4 dama por A4 y se vuelve a encontrar otra vez atorado parece que la mejor jugada sería H6 porque con otras simplemente el rey sigue en el centro tengo una torre en la columna se me abierta torre 1 y una alfil en G5 tocando H7 que se ve de lujo vamos a ver que por ejemplo la mejor jugada del módulo es H6 simplemente haciendo alfil H4 yo creo que sigues presionando porque en caso de que te hagan G5 que es la única que medio puede medio liberar se ve de lujo esta posición poniendo un caballazo en F5 yo si llego a esta posición aunque la máquina me diga que es igualdad yo me siento ganado si si se ve bastante antiestética bastante fea la posición de las negras van a sufrir o sea que básicamente se los dejaría hasta ahí entonces esa es una opción si ya vimos que no me que otra vez no se quiere comer el peón de E4 si entonces la otra opción sería que no se lo como pero que juegue con E6 para terminar por ejemplo aquí si se lo come entra en nuestro lodo y entra en lo que queremos entra en posiciones que nosotros vamos a estudiar y que son de mucho desequilibrio y que él tiene que sufrir vamos a suponer que ahora no se lo come y juega con E6 como les dije Nakamura Bacher y toda esa gente juega el plan ese con caballo C3 D3 no sé por qué hacen H3 pero siempre veo que hacen H3 y luego hacen el plan de A3 torre B1 B4 igual si a ustedes les gusta ese estilo pueden ver las partidas de Nakamura de Bacher igual está bastante bien y es algo también jugable ok pero si nos seguimos invitando a lo cuerpo le vamos a volver a hacer D4 para ver si se lo quiere comer si se lo come yo creo que transpone con torre 1 si se lo come directo otra vez va a comer primero el de D4 come el de D4 le volvemos a hacer la misma da vapor igual se puede jugar igual está bien pero para tratar de ser de estar chacaleando caballo por D4 me parece más más este más asertiva ok caballo por D4 otra vez si no se lo quiere comer a la que viene le voy a hacer caballo C3 y es un Maroxi en el que quizás lo pueda yo apretar con el alfil la única diferencia es que el alfil está en A4 no sé si lo pueda poner en C2 o hasta cambiarlo estoy con un bueno para los jugadores de Maroxi yo no juego tanto en el Maroxi pero siento que en esa posición se podría apretar un poquito y ser una posición bastante sana entonces la jugada sería ver qué pasa si se lo vuelven a comer y se lo vuelven a comer otra vez sería torre 1 con tal de que a ver si vuelve a transponder para caballo F6 y le puedo entregar una torre en E6 ya sabemos que la diferencia sería que el caballo puede ir a C5 entonces obviamente la jugada va a ser caballo C5 que es la mejor caballo C5 y ahí simplemente puedo jugar alfil C2 le lo digo es una jugada tímida alfil C2 que tiene sus intenciones porque si no puedes jugar cualquier cosa porque te están haciendo B4 y con B4 te encierran el caballo o sea si está tonta y sigue su desarrollo normal le metes B4 y ya el caballo está un poquito atrapado ok entonces se tiene que dar cuenta de eso con tu jugada tímida alfil C2 y tiene que jugar la única caballo E5 o caballo F6 pero caballo F6 igual creo que es a un inferior te da temas con caballo F5 con la columna E entonces caballo E5 aparentemente aquí el módulo marca que es la mejor cita para que le des chance al caballo de C5 que se pueda ir porque le estás haciendo B4 y te lo estás comiendo entonces este caballo de D7 necesita irse para que le dé espacio a su compañero entonces tiene que ser jugadas como caballo F6 o caballo E5 en este caso parece que la mejor es caballo E5 porque tapa la columna y a pesar de que ya esquivó todas mis chacaladas porque hizo las únicas para esquivarlas en este caso yo creo que se puede jugar de manera natural y sería como una especie de morra con una posición bastante activa donde las negras tienen que sufrir un rato y es una posición también me parece bastante agradable con blancas por ejemplo vamos a hacer jugadas naturales como caballo C3 yo creo que lo va a jugar natural también alfil E7 que también es la mejor y aquí jugando las más naturales del mundo de simplemente poner tus dos toras en el centro desarrollarte vas a tener un buen juego vas a tener buenas amenazas por ejemplo en este caso aquí veo que está marcando F4 y B4 que se ve medio extraña sería interesante pero yo lo que tenía desde antes era simplemente dama E2 alfil E3 torre D1 hizo una posición bastante buena para para blancas si generalmente el plan que yo había pensado era este dama E2 por decir en roque que se ve la más natural y algo sencillo como simplemente sacar las piezas alfil E3 y torre D1 alfil E3 de hecho parece que él no tiene jugadas tan fáciles porque siempre tiene problemas con este caballo de C5 no puede jugar B6 por algún F4 y alguna entrada de caballo en C6 no puede jugar alfil D7 porque lo estoy haciendo B4 tiene jugadas no tan fáciles por ejemplo aquí el módulo marca caballo G6 que quizás si la hagan pero no sería una jugada tan fácil caballo G6 y las tuyas si podrían ser naturales tanto F4 como torre D1 son jugadas que haría cualquier persona y mantienen la igualdad con todo el desarrollo hecho sería como una versión también estilo Gambito Morra Gambito Morra estás activo y es como que lo peor que te puede pasar lo peor que te puede pasar es estar en una posición decente con igualdad donde quizás el módulo se defienda bien pero los humanos quién sabe entonces esta era mi opción puerca de mi versión del alfil A4 ok entonces esto sería todo por ahorita no sé si también alguien allá tengo una tengo un tiempo para también jugar con el que el que guste ya me voy a ir para el liches y para el que me quiera retar ahí jugamos un rato ok entonces me voy para el liches aquí ok liches esperando los retos vamos a cerrar el fritz y esperamos por si alguien quiere retar los liches ahí está el maestro Amara Mople vamos a jugar con él el maestro Guillermo Velázquez Memo Vero una siciliana ah mira me jugó con D6 le hubiese hecho el plan que acabo de enseñar ya ánimo bueno vamos a jugar lo normal entonces quería jugar lo de hoy pero si quieres tablas y este y empezamos otra vez me vuelves a retar y ya te juego lo de hoy a ver otro rato por acá es Vargas pero vamos a esperar que nos vuelva a retar el maestro Amara Mople para ver cómo jugamos lo de hoy no veo el rato todavía ahí está Amara Mople ok vamos a jugar ahí está ok vamos a jugar lo de hoy vamos a ver qué tal nos va a lo mejor a lo mejor tiene algo preparado ahí que nosotros no sabemos ok desde aquí me enrojo para regalarle el peón y me lo niega de una vez no hizo las 6 vamos a ver los fondos de 4 total y ahí si hice 4 bueno voy a jugar con C4 a ver si esto reúna no sé si transponga y aquí vamos a ver un Maroxi ya no son mis posiciones pero es una posición sana que se puede jugar a ver si se puede medio apretar yo no suelo ser jugador de los que están apretando pero bueno vamos a ver a ver qué a tratar de jugar lo que nos pide la posición a ver si podemos apretar que prefiero los golpes pero ya ya me los evito el alfil para C2 caballo por C4 está arriesgado no sé si debe defender C4 no lo voy a defender pero voy a conservar en alfil ok no sé si le puede ganar algunos tiempos por aquí no estoy seguro bueno por ahí ya que le dimos uno vamos a darle otro voy a tratar de jugar activo para ver si nos sale nuestro all in vamos a quitarnos all in all in a ver creo que aquí ya puedo estar ganando algunos tiempos al menos al menos para no estar tan mal unos tiempos ah mira es el Aronian sacando las intermedias Aronian aunque no sé si era bueno porque tengo caballo a 4 ah pero tiene a más 7 alfil f2 vamos a entrar a eso creo que también puedo tener alguna entrada futura en b6 alfil f2 ah caballo f4 no me gusta ese caballo f4 entonces creo que me voy a quitar la clavada sí creo que no fue una muy buena decisión pero bueno ya nos metimos no debo estar tan mal supongo y también bueno estoy jugando con alguien que es muy rápido pero también hasta los rápidos de repente pueden entrar en la zona del porqueo h3 que pasa no sé así que puede ser h3 para investigar no sé bien qué está pasando aquí e5 con las intermedias de aronian caballo f3 ah ya tiene el hack ¿verdad? sí peón por y f5 para que no me coma me quedé descolgando lástima ¿cómo le puedo sacar cuánto juego aquí? peón por g6 alfil b3 en un minuto alfil b3 me va a comer ¿verdad? no lo puedo salvar alfil f2 para alfil f4 quizás no eso puede ser simplemente para jugar algo y a ver si con los peones me medio compenso está todo defendido parece que sí la torre en f1 debes causar algo por ahí ah ya me empezó a tocar cosas ton por ton por alfil por no me gustó como que dejo va a defender luego torre 1 y ya estamos nosotros también en la zona de cuerkeo así que ya hay que jugar casi casi la que caiga la que caiga y como caiga la que caiga amigo la que caiga cualquiera la que caiga porque también nos pueden dar el mate de cronos un mate muy típico será es uno de los mates más típicos que hay el mate de de cronos vamos a ver cómo se puede cuerkear esto hay que buscar hackees hay que buscar hackees porque si buscas hackees uno de los detrás mate busca hackees busca hackees busca hackees donde hay hackees donde hay hackees donde hay hackees buscando hackees buscando hackees buscando la maraña ¿qué es que es buscando Bobby Fischer? buscando la maraña esa es la la opción ahora por el primero vamos ¿qué es buscando Bobby Fischer? buscando la maraña aquí no viene buscando Bobby Fischer viene buscando la maraña buscando Nemo no buscando la maraña ni buscando Bobby ni buscando Nemo buscando maraña y parece que ya con la maraña le tiramos la banderita ahí está apenitas y buscando los hackees y buscando la maraña le tiramos la banderita uff bueno a ver quién está esta Vargas esta Candilov a ver la vez pasada jugamos con Vargas y por eso vamos a jugar con el maestro Candila maestro Candila a ver nos tocó Blancas vamos a ver que nos juega el maestro Candila como siempre como él mismo dice ojalá que sea una buena partida una buena partida con el maestro Candila pero vamos a esperar que juegue ¿será que está por ahí el maestro Candila? nos vamos a esperar un ratito si nos juega pues ya aceptamos otro porque si quiero jugar una muy buena partida con el maestro Candila ahí está ya jugó después de esta voy a hacer nada más un pequeño break para poner mi cargador porque me estoy quedando sin pila acabando esta conecto mi mi cargador para no quedarme sin pila caballo F6 no pasa en cuatro caballos caballo F5 lo que yo siempre juego para responder a una Sveshnikov si no hace F6 de hecho eso vamos a hacer ya estamos en una Sveshnikov vamos a ver si nos hacen las teóricas hasta ahora todas en la en la teoría esa no debe ser muy buena supongo porque la teórica es F5 pero supongo que debo cambiar y es el caballo F5 rápido así que eso voy a hacer tengo caballo C4 para entrar en M6 yo tengo la sencillita C3 para no hacerme bola voy a hacer C3 y ya no creo que esté mal y reciclamos las piezas el caballo el alfil no sé si el alfil queda mejor en C4 o en D3 creo que en D3 para tratar de de cuidar F5 vamos a pasar el caballo porque no busco otro plan básicamente por eso ahora sí caballo E3 si me cambia le cambio y creo que me gusta más en posición luego ahorita me hago cuando no sepas bien la teoría pues simplemente los conceptos normales enrocarse sacar las piezas tu lógica aquí tengo una A4 quizás pueda romper aquí en el blanco Dama y quizás pueda ganar un toncito se ve medio medio coquetón igual vamos a poner acá a menos nos cede la la columna vamos a entrar con la columna Torre A6 por si defiende el caballo con la Dama ah no no puede con la Torre quizás no tengo la F5 ¿qué hará? ah bueno esa era la única opción viable entonces vamos a meter la Dama por H5 para ver si puedo asustar a su Rey y para intentar darle juego también a la Torre de F1 está un poquito atado ahora supongo P4 es el que lo quiere liberar no estoy seguro no tengo una entrada directa todavía no veo cómo ganar rápido F4 no sé si me sirva porque Solfield se pone muy bravo tampoco veo claro cómo sacar ventaja aquí como no veo claro voy a meterme con F4 así de de cabeza no sé si está bien pero ya me metí a ver porque no había un plan así muy claro para ganar debo estar mejor en esa posición debo estar claramente mejor pero no vi claro le cambio primero el alfil vamos a ver jugar con los caballos no sé si estoy haciendo las cosas bien pero cuando entra a la zona del cuerqueo ya no importa si estás haciendo las cosas tan bien porque importa más el padre Cronos está defendido caballo F5 voy a meter las piezas para allá que no sé si estoy haciendo bien no estoy colgando nada ojalá que no ahí me comió con peón supongo ¿no? con dama jero que todavía no me estoy colgando nada bueno creo que ya está ya no está tan tan difícil hacer jugadas acá ¿no? 2 a 7 ah no tiene dama por C3 creo que pierdo ah no pero bueno con peón con torre con torre con torre pero no sé lo mejor me quiere comer mi peón ya se va a simplificar todo pero que voy a tener que luego acudir a las a las sucias ni modos voy a tener que jugar las sucias con el el macho candila ya ni modos tengo que darme un aire porque ¿qué tal si me mata de pasillo? primero hago cabello de 5 y luego me doy el aire creo que debió ser al revés ay ya me colgué todo ya me colgué todo eso no es bueno vamos a ver si le podemos tirar el tiempo aunque no creo tiene demasiadas piezas y no tengo aire tampoco como me doy aire aquí no creo que ya la perdimos no veo como darme aire no hay aire me jugó una muy buena partida el macho candila vamos a recargar el caballo las últimas patadas de de ahogado y ahora sí nos rendimos no ubiqué bien qué plan hacer debo estar mejor pero no hay un plan y empecé a jugar muy mal pero de todas maneras nuestro rival nos jugó una muy buena partida no se le se le resta el mérito ok vamos a jugar con Jero el loquillo y todavía tenemos el resto de el 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 nuestro Bargues vamos a jugar el 4 vamos a intentar jugar un poquito más duro ah iba a ir por mi cargador jugar un poquito vamos a estar más tranquilo que no se va a ir la pila ahí está una escandimala del nuestro Jero vamos a jugarlo rápido que ya nos nos tenemos 20 segundos menos la de Dama de 6 lo juega con A6 de todas maneras sí creo que a cualquiera que me haga yo pongo el caballo en E5 en C4 y ahí ya te empiezo a dar algunos toques algunos toquecines estamos tocando el caballo de F6 entrando en F7 también por si lo quita parece que ya tenemos una bastante muy buena posición todo lo estoy sacando las piezas con amenaza eso es bastante delicioso cuando sacas las piezas con amenaza dices que rico tengo un caballo en 4 creo que ya le gané una pieza creo si no estoy mal esa pieza ya es mía señor Jero el loquillo por favor deme esa pieza señor loquillo Jero aunque por ahí el macho siempre dice que el macho Jero es tremendo no sé por qué pero en esta ocasión parece que fue bastante darivoso con nosotros el macho Jero que nos dio esa pieza no tendrán intermedia ahí que yo no vi no creo C3 da por B2 porque ahí es hack sí así es 2 y C3 ahora asegura cuando hago el electrocura ok este es hack así que después de eso me puedo enrocar y tenemos dos piezas arriba este es hack también y el macho Jero loquillo no respeta a sus mayores ah bueno sí lo respeto ya estaba ya hablando mal de él está bien gracias el macho Jero el loquillo ok entonces vamos a ver el que nos queda que es Vargas porque nadie más nos ha retado como tenemos audiencia de dos personas son son los que retan otra vez con el macho Schubert Shane Mosley solo me quedan 10 minutos para jugar acá está saludando hello nos quedan 10 minutos para jugar porque tengo un torneo a las 9 así que esta y si acaso una más sí 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 estoy presente de eso lo tengo muy presente pero digo que esta y una más tendré para jugar con ellos y acabamos esta transmisión otra vez vamos a jugar una diferente capaz que la otra ya se la estudió de la vez pasada como el macho Jerovárez es muy estudioso así que vamos al gambito ULBESTAT como dicen mis alumnos el gambito ULBESTAT ok para el que guste apuntarse voy a tener chance de jugar una más voy a jugar con Vargas y con uno más para el que guste aunque esta vez ya me dieron mis este mis bofetadas o por el maestro Candila para no decir otra palabra ok vamos a comerle entonces aquí vamos a comerle aquí y ahora con caballo con caballo con dama con dama me ganó un tiempo voy a tener alfil B4 no creo que voy a comer con caballo ok vamos a ver quién va a ser el último con el que va a jugar ah el maestro chava chispas uno duro sin modos hoy sí nos van a estar dando duro alfil B7 la alfil B4 a la gran diagonal debe ser algo bueno me están comiendo mi peón D5 voy a hacer F6 o alfil B7 y se lo regalo y me rojo también es esa opción sí creo que eso va a ser alfil B7 se lo regalo y me rojo y a sacar las piezas ok dije que se lo iba a atacar y que me iba a tocar así que cumplo mi palabra para que vean que soy un hombre de palabra y el maestro Vargas está entrando a la zona del cuerqueo así que aquí ponemos buzos ay me quiere dar mate así seco chispas bueno vamos a defendernos del mate a ver si no nos estamos colgando algo creo que no se ve medio activa la posición el alfil por D6 o por F6 donde donde los dos lugares se ven bien voy a poner en F a menos que haga como que maravillas o marometas se está demasiado en la zona del cuerqueo como en su Vargas así que deberíamos no tener tantos problemas no veo que mi ray esté todavía en tantos problemas no hay no hay táctica todavía vamos a hacer D6 rayos X en G2 y directo en C2 así que debe ser buena estoy tocando directo en C2 y con rayos X en G2 ok se defendió de esa caballo 3 D2 no da nada voy a hacer caballo B4 y hasta vulgar a veces hay que jugar vulgar y se defendió en G2 caballo por D3 caballo por E3 dama por G2 se ve coqueto así que lo voy a hacer y aparte porque está en la zona del cuerqueo le comemos el alfil sí ¿no? creo que sí no creo que me mate solo con su dama pero con su dama no me mata aquí acá vamos a cambiar las piezas ok vamos a cambiar piezas aquí para defenderme de su caballazo y tenemos más de medio minuto de más pero todavía hay que jugar todavía no hay que cantar victoria todavía no estoy colgando nada hay que defender el caballo en la que viene caballo D3 ya tengo ciertas entradas bueno aquí creo que hay que cambiar y ahí ganamos una pieza más ¿no? el caballo D7 ya con dos de más y con mucho tiempo de más tenemos todo bien ok entonces vamos a jugar la última la última sí creo que sí no tengo tiempo la última última y acá vamos vamos a tratar de jugar rápido ok el B6 el B5 le jugamos vamos a jugarle el español a ah no pero él juega a Google Rale ¿verdad? ya me acordé que juega a Google Rale entonces no me voy a dejar jugar abierta porque me voy a jugar dama de dos no ya ni modo puedo jugar la misma de siempre la misma de siempre ya ni modo ah mira la cambió C3 directo el la variante sí está de la Stainz no me tomen muy fresca la teoría pero vamos a ver qué se nos acuerda ok entonces aquí jugar normal caballo D6 alfil D7 en el rojo y luego veo qué hago ok bueno gana o pierda esta es la última porque a las 9 hay un torneo con la liga de los de Yucatán vamos a ir a hacer unos 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 cambalaches no sé si me convengan pero ya los hice avanzar sí creo que voy a avanzar voy a intentar atacar por el flanco rey a ver si se deja el novenazo chava si esta como rayo me voy a tener que despedir de ustedes porque si a las 9 punto es el torneo así que solo es esta y gracias por por estamos viendo a los que nos vieron a nuestra audiencia de 3 personas muchas gracias ok vamos a atacar el flanco rey para que pescamos a ver si no pescamos una franquiza alfil por H3 tiene alfil por H4 vamos a defender las de 5 para que esto esté en orden y también le damos más casillas al alfil y se pueden meter por D6 metemos en D6 de una vez H5 caballo por alfil o H5 ahí es que no puedo resistir los coqueteos luego no me resisto a ese tipo de jugadas a veces por eso es malo a veces es bueno y bueno no se dejó matar así que ok ok entonces esto sería todo por hoy muchas gracias a los que nos vieron no sé cómo acabar la televisión si estás por ahí Rita o Maygosa sí aquí estoy ah bueno ok pues ya sería todo por hoy te mandaron saludos tus fans ¿cómo? que que te mandaron saludos tus fans ah sí sí y el nuestro cantina dijo que disfrutaras tu torneo ah bueno sí sí eso voy a hacer eso voy a hacer y pues nada gracias a todos por por sintonizarnos gracias a los que se animaron a retar a a Gonzalo sabemos que es muy duro ya vimos su rey tiene liche entonces otro día pueden animarse para que si quieren no salieran a transmisión no importa y pues agradecida por participar igual éxito en el torneo en un ratillo y pues nadar con si quieres agregar las rolas los saludos ándale sí ahí te lo si quieren su rola en el radio 103.1 FM para el monstruo ya saben dónde encontrarlo en la radio o aquí por liches que se la vive al parecer aquí ándale también por liches igual por liches o por el radio en los dos lugares casi todo el día literal que está todo el día gracias a todos y pues nada ya finalizamos sale sale nos vemos hasta la próxima el próximo lunes va va bye gracias